Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Cuando digo así, conforme al uso horario, que en el país que te encuentres en todo el mundo, porque este es tu programa de hoy miércoles 18 de octubre, cuando faltan 74 días para culminar el año, se escucha en todas partes del mundo. A través no solamente de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, y de Noticias MSN Venezuela, y de MSN Venezuela Radio, así como de todos nuestros aliados como Noticias Higatoca Venezuela, siempre Venezuela, siempre en el norte de Santander, allá en Europa, Laura Carrier, para la francomanía alemana, francesa y toda la Europa, y en Estados Unidos, este TR para todo el mundo, y todos los particulares que retransmiten y que tienen la confianza en esta programación de esta plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional. Gracias, quien te habla, José Contreras, y todo el extraordinario equipo repartido en todo el país, en todo el territorio nacional, y en 14 países en el mundo. Gracias por la confianza, gracias por rendirnos el apoyo, y cada día sumarnos, no solamente a la suscripción que te invito a que la haga, sino también al apoyo a todos nuestros equipos en todo el mundo. Por cierto, por ahí estoy anunciando la incorporación del Capitán Márquez, Márquez, allá en Paraguay, quien se incorpora a las filas del Movimiento de Salvación Nacional, y que desde hoy mismo pasa a ser el coordinador, nuestro coordinador en Paraguay, del Movimiento de Salvación Nacional Paraguay, con el gran equipo que está allá en el cono sur para todo, para todo como este, que cubre Argentina, Chile, Uruguay. Gracias, Márquez, por ese Capitán Maravino que está allá, gracias por incorporarte, bienvenido a nuestra dirección, que sinceramente, pues, hagamos un gran equipo. Y bueno, tenemos algo muy bueno nuevo antes de comenzar todo, y estaré anunciándolo mañana en la intercomunicación con una diputada que acompaña al equipo de mi ley, el próximo presidente de Argentina indiscutiblemente, que es donde le hemos pasado todo nuestro apoyo del Movimiento de Salvación Nacional. Estaré hablando de ella, de Silvia, que es una diputada allá en el Congreso de Argentina. Gracias por atenderme, gracias por aceptar nuestro apoyo y solidaridad a mi ley, y ahí trabajaremos en equipo con nuestra gente allá en la Argentina, en Paraguay, que se va a trasladar hasta allá para apoyar este domingo el proceso electoral argentino indiscutiblemente. Ahí estará presente el Movimiento de Salvación Nacional, Internacional. Comienzo de una vez, de una vez, dándote la bendición, el abrazo que siempre les doy para este día, día a día, pero yo quiero en este programa, como lo he titulado, lo que no trascendió, o los detalles que no trascendieron en el acto formal de la firma del acuerdo en la barbarie de Barbados entre el régimen de Nicolás, usurpador de Nicolás Maduro Moro y la falsa oposición del G4. Bueno, G3, porque definitivamente tengo que hablar que no aceptaron la representación, el representante de Voluntad Popular, Lester Toledo, lo rechazaron, no lo aceptaron y se convirtieron en G3 nada más, que estuvo hoy presente, que está combinado con el régimen. Voy a hacerte muy claro en ello, porque yo vi ayer el desbordar de las redes, y inclusive periodistas a través de canales internacionales, que solo se dedicaron al tema que leyó Gerardo Bledes sobre la parte de los acuerdos, pero solamente la parte sobre el tema electoral. Voy a hacerlo muy rápido en el tema electoral, porque me quiero ir a lo que no se dijo y que mucha gente está preguntando por ello. El acuerdo entre la administración de Nicolás Maduro, usurpador, y la plataforma unitaria, que no me representa a mí y a muchos venezolanos no nos vimos representados allí, los acuerdos parciales, porque así se llama, acuerdos parciales, incluyeron elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024, el registro electoral dentro y fuera del país, brevemente lo digo, observación internacional, auditorías previstas de acuerdo a la ley, completas al sistema electoral, esto complementa los derechos políticos y las garantías electorales, cada actor político tiene derecho a seleccionar a sus candidatos para las elecciones, Entonces, esto aquí hago un inciso, no se habló nunca de las primarias, oigo bien oído al tambor, porque la gente empezó a tergiversar eso convenientemente. No estoy en contra de las primarias, fundamentalmente, yo respeto la decisión que se tome allí, entre los 10 candidatos definitivamente que van a participar, allí los dejo, cada quien asuma su responsabilidad, para mí no hay duda de que lo va a ganar María Corina Machado, pero sobre eso también voy a hablar, el acto, el régimen va a permitir, no lo va a obstruir, que vaya el 22, pero no se habló de eso, en ningún momento, en el acuerdo, o en la reunión de acuerdos, ya que, porque ya eso estaba preconcebido, allá lo que llegaron fue con los papeles para firmarlo, ahí no se discutió nadie, después fue los discursos de Baray y de Jorge Rodríguez, pero ahí no se discutió nada, ya eso fue preacordado, pero ahí no se tocó nada de eso, y de hecho, en ese acuerdo parcial, se habló de que pudiera ser, ¿por qué digo esto de los candidatos elegibles? porque después de las primarias, pueden participar para las presidenciales, elegir el que quieran, y ahí se acordó el que quiere elegir su candidato, y como lo quiere elegir, ¿por qué? porque no solamente los alacranes, sino también entre los juegos, Manuel Rosales y Capriles nuevamente, que están acompañando las primarias para el proceso como tal, pero no tienen candidato, y dejan abierta la posibilidad de ellos participar en ese proceso electoral del 2024, por encima de todas estas cosas que voy también a explicar, para que estemos claros en lo que estamos manejando, yo tuve ayer reuniones con algunos dirigentes, que coincidí con ellos, unos de Primera Justicia, otros de ADE, de la Mojayú, otros de otras organizaciones, compartimos muchas cosas en este tema, en un organismo público, de acá, de Zulia, y en intercambio, y estaban en desacuerdo con los famosos acuerdos o diálogos, también, y sus reservas para las primarias, de las cuales no van a participar inclusive, y son dirigentes de partidos claves, que retiraron su apoyo, su candidatura y no tienen candidato, pues no están dando líneas de que vayan a votar todo esto, eso es mentira, para que esté claro la gente, yo no callo nada, siempre he sido responsable, en lo que yo, en mis criterios, y sí, con valentía digo las cosas, porque si me dicen que soy radical, y es radical por alcanzar la justicia, y la libertad de mi país, pues lo seguiré siendo, hasta que se logre la verdadera libertad, pero no a través de la mentira, y el engaño, y la demagogia, todo lo contrario, de la coherencia, y la integridad, y la libertad de mi patria, por eso continúo diciéndoles rápidamente, lo que no se leyó de la otra parte, que es lo siguiente, ellos lo llamaron el acuerdo parcial, para la protección de los intereses vitales de la nación, así fue el acuerdo de entendimiento en México, y que lo reafirmaron ahora, en el acuerdo del día de ayer, y hablaron, inclusive, respetar el acuerdo de Ginebra, para el caso del Esequibo, rechazar las acciones unilaterales de Guyana, y obligarlos, a que tienen que respetar el acuerdo de Ginebra, y disolver entre los dos, pero paralizar, la explotación, la exploración, en la zona de reclamación, y en el área de aguas internacionales, que no está en reclamación, y que Venezuela tiene su asedero allí, e inclusive manejaron eso, y se firmó ayer, para que el G3, la falsa oposición, quien aprobó también las acciones del régimen, para tales fines, y eso no lo dijeron, oído lo que les estoy diciendo muy seriamente, ah, pero también, ah, porque no quieren, aparecer, que están de acuerdo con esto, y que van a trabajar en conjunto, para el tema del exequivo, para el tema de todas estas cosas, e inclusive, incluyeron, hacer esfuerzos, para que, preservar los activos de la república, ahora sí, después que perdieron monómero, en el exterior, como el caso de Sigo, porque ahora sí, reconocieron que es un patrimonio del pueblo, pero lo firmaron los dos, oído al tambor, tanto el régimen usurpador, e ilegítimo de Maduro, como, la falsa oposición del G3, para que estén claros, entre ellos lo firmaron, y entonces, ahora están involucrados, por eso dejaron por fuera, voluntad popular, echándole la culpa, al interinatio de voluntad popular, que fue la que perdieron, han perdido los activos, miren, a ver dónde se llegó esto, para que sepan, ahora bien, sobre los acuerdos de interés, vitales, para la nación, se incluye, el tema, que tampoco se dice, y no lo dice tampoco, la falsa oposición, que debió haber hablado de eso, del levantamiento, de las sanciones, al régimen, de Nicolás Maduro Moro, que van, desde las mercantiles, es decir, al petróleo, y a la parte económica, como, las personales, eso no lo dijeron, de eso no hablaron, salió el loquímetro, el psiquiatra mentiroso, de Jorge Rodríguez, a decir las cosas, porque a cada quien, se repartió sus cosas, pero Rodríguez, dijo algo, entre sus cosas, primero, desmintió, el tema, de la ruta, que se había aperturado, que había dicho, Gerardo Bláez, sobre el tema, de levantar las inhabilitaciones, el mismo Rodríguez, desmintió a Gerardo Bláez, le dijo que eso no, se había tratado, y ni se tocó, el tema de las inhabilitaciones, de hecho, ratificó Jorge Rodríguez, que todo aquel, que había cometido un delito, o está inhabilitado, no podrá inscribirse, para, como candidato presidencial, así lo ratificó Jorge Rodríguez, en el mismo acto, cuando cada quien salió, a dar declaraciones, eso no lo reflejan, los medios, y muchos medios, se quedaron callados con eso, en ningún momento, yo creo que eso es injusto, porque a la gente, hay que decirle, con claridad y verdad, lo que verdaderamente pasó, y mientras que se estaban, firmando en Barbados, salió, a flote, oiga bien, ah perdón, el tema del desbloqueo, de los fondos, ordenados por Estados Unidos, y de las potencias, se tocó, pero, Estados Unidos, había establecido, que ese tema, tenía que tocarse, más adelante, en otro encuentro, y que sería en México, es decir, no le está desbloqueando, el dinero retenido, represado en Estados Unidos, en esta primera fase, está levantando, las sanciones personales, y las sanciones económicas, con relación al petróleo, pero no, el desbloqueo, de los fondos, que están allá, en tanto Estados Unidos, como en Europa, eso no solo, eso no, 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 no aparece en el acuerdo, sino que quedó, para posteriormente, discutirlo, pero voy a hablar, del tema, de la sentencia, que había sido, el 14, de agosto, del año, 2023, la sala, constitucional, del TSJ, declaró, improponible, la solicitud, de revisión, constitucional, a la inhabilitación, de María Corina Machado, que la interpusieron, los ciudadanos, Alexis, José Coronel Roche, y Miguel Antonio Prieto, Narváez, la gente pregunta, qué quiere decir, improponible, para que sepan, no, simplemente es cuando, vamos a hacerlo, de manera más sencillo, es el proceso, en materia procesal, por su naturaleza, es insubsanable, es decir, que, no puede, es decir, ninguna persona, por sí mismo, puede suscribir, un contrato, posteriormente, y después, pretenda la nulidad, del mismo, en ningún momento, o circunstan, ninguna circunstancia, porque sería, inadmisible, e improponible, esa parte, se explica, porque nadie puede, oiga bien, solicitar, la nulidad, de su propia condena, o de su propio, de su propia falta, que interpretó, la sala constitucional, que la solicitud, de estos señores, de estos ciudadanos, era improponible, porque no podían solicitar, el recurso de interpretación, de sobre algo, que no podía ser, en ningún momento, durante el proceso, podía, poder haber motivos, por su naturaleza, insubsanable, plantearse, y que el delito, estaba allí, como era, el tema, de las inhabilitaciones, por eso, la respuesta, el TSJ, del régimen, el bufete del régimen, y considera, que ese recurso, es inadmisible, ojo, ojo, de fecha, 14 de agosto, del 2023, eso se quedó callado, esa sentencia, y nadie tocó, el tema, durante ese proceso, hasta el día de hoy, perdón, en el día de ayer, mientras, en el día de ayer, durante, se firmaba, lo de Barbados, y entonces, ¿por qué? Porque, ellos no iban a tocar, el tema, de las inhabilitaciones, en todo caso, y esto, se manejó, la única que solicitó, los únicos que solicitaron, a favor de María Cabrera, fueron estos servidores, estos dos ciudadanos, ¿no? Y nadie dijo nada, María después dijo, la semana pasada, que para qué iba a hacer, ella ya al tribunal, porque, ella no tenía nada, que ir a hacer al tribunal, porque no tenía nada, pendiente en el tribunal, supremo de justicia, del régimen, pues, hoy le sacaron, esto, este, ayer martes 17, le sacan esto, y ahora es noticia, ¿para qué? Para corroborar, lo que estaba diciendo, el oquímetro, el psiquiatra loco, de Jorge Rodríguez, donde ningún inhabilitado, podrá inscribirse, siquiera aspirar a la presidencia, y por eso, que los falsos, del G3, no tocaron ese tema, y crearon, la apertura, decir que había una ruta, para tratar eso, pero eso lo dijo, Gerardo Blay, y no está en el acuerdo, lo vuelvo a repetir, para dejarle, el peso al régimen, para que ellos dijeran eso, y ellos dijeran, nosotros lo fuimos, ¿no? Que sinvergüenza y falso, son los falsos, representantes, de una oposición, de la primera, de la plataforma monetaria, pero de sus intereses, no del pueblo venezolano, y muchos han caído, en la estupidez, como dije ayer, en creer, en pajaritos preñados, en creerle, a ese G3, y han aplaudido, y le han dado bombas, y platillos, por el tema electoral, el año que viene, mientras que no se trataron, ni el tema, de la crisis humanitaria, ni mucho, y las ayudas humanitarias, y no se trató, en ningún momento, la libertad, de los presos políticos, en ningún momento, se está hablando, de derechos, electorales, ¿no? De derechos, para poder, trazarse el tema, de lo que es, los derechos, electorales, o mejor dicho, sí, eso es lo único, que se trata, las garantías electorales, los derechos políticos, pero no se, los derechos políticos, no se trató, el derecho, a la libertad, de los presos políticos, entonces, por eso es la gran mentira, y la gran falsedad, y ayer como dije, la barbarie de barbados, así que no hay nada, de que alegrarse, y no hay nada, que aplaudir, a los que están, empeñados en eso, siéntense un ratico, despierten su conciencia, analicen, sin emocionalismo, y hablen las cosas, y verifiquen bien, textualmente, no es lo que leyó, Gerardo Blaine, sino lo que leyeron, los del régimen, para con sus beneficios, para ellos, que por eso, es que no se les saca, muchos medios no lo sacan, para no desmotivar, a la gente, para el 22, ahora el domingo, no convenientemente, no lo hicieron, porque si leían, o los medios, asomaban, lo que iba a decir, que dijo el régimen, y lo que benefició el régimen, pues lógicamente, la gente se desmotiva, para participar, el 22, pero entonces, el 22 van con la mentira, que lo están llevando a ser, y no con las verdades, yo prefiero ir a un sitio, pero que me digan las cosas, como son, por su nombre, y por su apellido, y ahí si tomo la decisión, de participar, o no participar, pero con mentiras, no se saca un país adelante, con populismo, y demagogia, no se saca un país adelante, sino, vean, a donde estamos, y a donde hemos llegado, por tanto populismo, de tanta mentira, de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, o populistas, politiqueros, por eso lo digo, de esa manera, si queremos empujar, un nuevo verdadero liderazgo, en el país, tiene que estar basado, en la moralización, de los procesos políticos, y sociales, de este país, la moralización, el principio, y valores éticos, que permitan, realmente, levantar una nación, en base a esa estructura firme, no con mentiras, politiqueras, y con engaños, hacia ninguna naturaleza, y mucho menos, utilizar, un evento electoral, sea el del domingo, o sea el del 2024, cuando corresponda, tras la demagogia, y la mentira, todos sabemos, que este juego, electorero, para el año que viene, si se realizan, solo están acordados, para que el régimen, tenga oxígeno, y saque 10 candidatos, a la que le hagan oposición, en un proceso, para dividirlo todo, y mantenerse allí, esa es la verdad, pero si usted no lo entiende, mi querido amigo, mi querida amiga, opositor, perdón, opinador, de oficio y sin oficio, pues entonces, asuma su barranco, pero no déjenos en paz, al 82% de la población, venezolana, que si queremos, la libertad, la justicia, como es debido, por eso apoyamos, la decisión, del corte, la corte penal internacional, que en los próximos días, una vez, a ver, entregó ayer, el fiscal, Karim Khan, el informe, esperemos en cualquier momento, que la sala preliminar, se pronuncie, en tal sentido, para que se inicie, un proceso, que verdaderamente, va a poner a correr el régimen, porque todo lo firmado, en el día de ayer, fue también, para proteger al régimen, y darle al mundo, y decirle, que ahora sí, voy a gobernar, con lo que nunca hice, no, y que fue mentira, todo lo que hice, del desastre, y eso no lo pueden ocultar, en ningún momento, hasta aquí dejo, este, miércoles de constitución, y justicia, siempre, apegado a la institucionalidad, para el rescate de la misma, del imperio de la ley, y sobre todo, la moralidad, la ética, toda de forma integral, para que podamos construir, un futuro, para esta, y las nuevas generaciones, pero no con mentiras, con falsedades, y demagogia, hasta aquí lo dejo, bendigo a Venezuela, bendigo al pueblo de Israel, y esperemos, que haya la victoria completa, que Dios tiene preparada, para Israel, y para el mundo, para paralizar, todo ese proceso de guerra, y de maldad, que hay en el mundo, incluyendo a Venezuela, que se marca, con estos politiqueros, a la mentira, que también es un pecado grande, y que también, es un mal, para una nación, y para el mundo entero, que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo, y recuerden, que si Dios es por nosotros, quien en contra no está, seguiré, hablando fuertemente, sobre este tema, y mañana traigo, una bomba más grande, todavía, un fuerte abrazo, hasta la próxima entrega.